Las autoridades lograron la aprehensión de un menor y la captura de dos personas involucradas en el hecho violento ocurrido la noche de este martes en el barrio Los Alpes, dejando como saldo una menor de 13 años muerta y un menor de 17 años herido. Entre los capturados se encuentra la persona hacia la que iba dirigido el atentado sicarial y los dos sujetos responsables, entre los cuales se encuentra un menor de edad, a quienes se le hallaron en su poder una pistola calibre 9 milímetros con cinco cartuchos, un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos y una motocicleta. Logramos la captura de dos personas y la aprehensión de un menor de edad. De este hecho lamentable vuelvo y lo repito, al momento que iban a cometer el sicariato contra una persona, esta persona sale corriendo de los sicarios y en la huida estos delincuentes que ya afortunadamente están puestos a disposición de autoridad competente, hacen unos disparos. El sujeto hacia el que iba dirigido el atentado es de nacionalidad venezolana y fue capturado en allanamiento en el barrio Los Alpes, donde ocurrió el hecho violento. En esta acción, las autoridades también hallaron varias armas de fuego y municiones para la misma. Realizamos una diligencia de registro de allanamiento en horas de la madrugada, dentro de los mismos tiempos y logramos la captura de una persona de nacionalidad extranjera y la incautación de tres armas de fuego que estaban dentro del interior de esta residencia. Las autoridades aseguran que estas acciones se lograron gracias a la rápida acción de los uniformados.